¿Sale el Jägger? Bueno Uh, tres anclas Hay uno por Por la rotación No hay chito entonces Esperate, a lo mejor el nuestro es el chito Nada, lo creo Si se le da ¿Alguien mata el de CTV? Lloro Bro, hay uno en la brecha Ando por culo, eh Ahí está Ha echado para atrás El marro procuró En Cici al final Está abierto pero no hay nadie No habéis brichado, ¿no? Sí, eso sí Joder, no se mueven Perros Info de esos Detrás del escudo no hay nadie, yo creo Estás mutate, troche Estoy viendo un láser en la brecha Me voy a ir acercando, tío, estoy tan lejos Tenéis uno en el cuartito No en luces Encaptan en el cuartito, justo en el pin Cuartito de luces Vale ¿No lo podéis hacer igual cuando es de abajo? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Se mueve? Está en las taquillas Estoy quedando ahí atrás de bomba Creo que esta es la otra bomba, eh Cuartito, cuartito Agachado Joder, menos mal que no ha picado para Me he justo dejado de apuntar No han dado la luz, ¿eh? Me han pagado el recibo Yo subí como en seis días Sí, pero es lo que dice Ryan Rider Yo no estoy en condiciones de carrear a cuatro guinis No estoy en condiciones mentales Ahora sí, es que podemos meter un fast Que no hay chat Mira Voy a hacer una jing Un blitz O un fuze con escudo O algo así para plantar Capitao Corre Y le meto yo con ¿Qué pasa? ¿Me estáis dejando aquí los personajes más difíciles o qué? Me está tocando el blitz Y el def Le metí la vacuna por el culo Precisamos encontrar a bomba Eh ¿Qué os puedo ayudar? ¿Qué os voy a dar? 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 Eh, Sophie We fast planned on back, ¿ok? Estoy hablando yo muteado Eh, digo que han reforzado la de delante de la puerta Y que tienen mira Eh, vale Nos viene hasta bien Sí Planta, eh, sale en la ventana, ¿vale? Cruzas corriendo a la ventana Toma el defu O sea, cruza corriendo a la ventana Claro No, no plantes en la puerta Porque la puerta te va a caer un C4 Te cruzas a la ventana Y nosotros ahumeamos todo Vale, pero voy yo para el otro lado entonces Vale, tiene Espera, espera, espera Ahí tiene, ábrala, ábrala Abre y ya va Ha abierto Sara Hostia, no veo Voy yo, ¿eh? No, me lo como igualmente Voy yo, voy yo Vale Hay un guarden, no me jodas Sí, hay un guarden No sé salir, no sé salir Están pegueando por donde estaba la mirada Ya quiero guarden Puesto en la esquineta Ahí está la He quedado Pero vale Bueno Mute está super low, eh Incluso los pinchos lo matan De la gridlock si no lo roban ¿Tro más piqueando? Es que Leimorphs has visto que se han venido bien Ya no, ¿no? Sí, pero sí Por eso Eso te va a decir Antes ha ido el guarden a saltar para allá No sé, no sé Yo pensaba Al seguir una ventana Abre y ya Insta los Rainbow Six A ver, si te gusta el sufrimiento Sí, a mí sí me va el sufrimiento El juego ahora mismo va como la mierda Yo no lo recomiendo Pero bueno, sí Lo de siempre Si no juegas Si juegas a un nivel No tan tryhard como yo Igual no lo notas tanto Lo que pasa es que yo tryhardeo tanto Que cualquier mínimo fallo Me supone un poco de estrés Me supongo No hay trabajo Pero bueno Si no juegas tan a saco como yo Se disfruta A ver cómo hacen la setup Ahí voy yo Se lo puedo petar yo ahora Es que son uno menos también No puedo dar cuenta Un tipo de estrés He tomado el defu que yo voy a arrupar El desativador fue protegido nuevamente Cargando munición Chamos aquí la macaquilla No sé que están riendo las cámaras Se ha muerto el ancla Si coges el defu Y hace el defu y plantamos, no hay nadie en punto Absolutamente nadie ¿Hay fuego todavía? Sí, ahora hay fuego No sé cómo acabas de ir viva de esa Si tenéis el de fuego, te van a ver, ¿vale? Porque hay una cámara, pero no hay nadie Entra Elvis con ella y coges baño Está medio abierta A ver si en baño, baño, baño Tu y yo soy Un agente aviado restaurante Ayer Ventana de... punto, de baño Oh, ya está Nice plant, bien hecho Es que el maestro la lío, picando la dronera Una ladronera y se planta En fin Está en un lugar Es que el maestro No, ya está en un lugar No, ya está en un lugar Ojo al guarden Pues hay fastpan Sara ¿Qué? Mata a uno Yo soy pacifista Vale La violencia no está en tu vocabulario Exacto A mí me han hecho meterme Y me han metido en C4 Porque es uno Es verdad Esa ronda no Y las otras tampoco Si quiere portugués No lo entendemos Porque se pensará Que somos ingleses Ahora hablo yo Me parece ser Mira, Dios Todos que se me pagan Los que tentan desativar Nossas bombas Para matar uno, eh El italiano sí, pero en portugués Uy, abrí la ventana Trochas, perdón ¡Vuelta el amigo! ¿Está andando? ¿No ves abajo? Pero déjame uno ¡El boke está! ¡Madre mía! Como pille un resfriado se muere Está abajo Es mí, es mí, es mí entonces A la izquierda, Sara Va a rotar, ¿no? Tengo yo, mira, está ahí el dron Tengo la cámara ahí, donde tú estás aportando O sea, que no hay nadie a la derecha Bueno, bueno, trochas Es polifacético Toma Pues queda el back, Sara, a por él Vamos Putito Está por la izquierda, está por la izquierda Pero ¿Dónde? Por arriba, Sara, corre Pero, pero, por favor Dios mío Que va lento, va lento ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Dios! Es que está viejo ¡El reúma! Huele la sangre, Sara huele la sangre A ver, al de Ranald Le ganas el trade Él está uno de vida Tú pechas muchas balas ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Para la derecha, ¿no? Pero ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está este hombre? Sal, que venga a ir a por ti Lo matas, hazme caso Mira, me lo has visto ahí De izquierda Me cago en que Pero me cago en tu estampa Oye, por favor Que ese tío era mío Lo siento No, no No sé, silencia a la persona en disco ¡Suscríbete al canal!